Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tira el amor sin paracaídas Sé que el pasaje cumbia de solo te gira Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Y ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía matar ese amor Y el que la mató fui yo Maldito ese error Maldito ese ron Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Tu cuerpo no me lo hace de memoria Y ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones Fueron el motivo clave para hacer que esto no siga Te pido que me perdones Y ahora te pido que me perdones ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Ya Got John Flex Sniper Ya Argentina en la casa I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Gracias.